Hola a todos, aquí Tisha y hoy quiero hablarte de la importancia de ser profesional en tu trabajo, especialmente si estás trabajando en doterra. Y me gustaría también hablar un poco genérico a ser profesional del marketing en red o MLM o industria del multinivel. Me gustaría ponerlo en el contexto de que estamos en una época en la que cada vez más personas están hablando de la oportunidad de negocio y el hecho de que hayamos tenido esta pandemia también ha abierto las puertas a que cada vez más personas estén vendiendo contenidos de cómo trabajar desde casa. Del mismo modo que tenemos normas de qué cosas podemos decir en cuanto a la salud, como por ejemplo que no podemos afirmar que un aceite esencial te pueda curar, tratar, prevenir o yo que sé cualquier enfermedad específica. Del mismo modo tenemos en doterra normas que impiden que digamos ven a trabajar con doterra, no haces casi nada, te haces rico mañana, esta es la lista de ingresos, lo puedes hacer en dos meses o yo que sé. Ninguna declaración que esté indicando, nada sensacionalista y también hay que poder aclarar si una persona está diciendo estoy ganando este importe, esta cifra, aclarar que las estadísticas de doterra son estas y cualquier otra cosa que esté fuera de la estadística es un caso diferente, no es la media y el hecho de que yo lo haya hecho en X meses y haya llegado a diamante no es representativo, simplemente sí. En mi caso pues sí, estoy dentro de la media de los meses, ok, pero eso es la media de meses de las personas que han trabajado X meses dedicándose realmente con empeño en doterra. Cualquier actividad que hagas como profesional libre, y yo aquí estoy sacando de la experiencia de haber sido traductora, he trabajado como traductora freelance por casi 20 años y yo soy consciente que la mayoría de mis colegas que trabajaban en la categoría o trabajan en la categoría de ingresos español no se comen una rosca, la mayoría tiene un nivel de ingresos bajísimos y yo he sido superior a la media, porque yo he tenido una formación excepcional a nivel de idioma, era muy buena en mi profesión y he trabajado de una forma muy profesional. Cualquier actividad que hagas deberías hacerla lo mejor posible, ir en pos de la excelencia, y eso es algo que a mí, eso lo he mamado, lo he mamado en mi familia, lo he mamado en mi iglesia, lo he mamado en un montón de contextos que me han dicho deberías aspirar a hacer el mejor trabajo posible y tomarte las cosas con profesionalidad. Si tú eres un profesional impecable no debería haber nadie que se queje de tu labor. Luego evidentemente siempre va a haber alguien que se queje por el motivo que sea, que no le diste el suficiente apoyo, que quería otra cosa o que yo que sé, eres morena en lugar de rubia, por decirte algo, siempre va a haber alguna queja posible, pero que tú hagas tu trabajo de la mejor forma posible. Mi esposo me ha estado llamando la atención de que él tiene tiempo libre y se mete a mirar vídeos en YouTube y en otros sitios y ha encontrado vídeos que critican el marketing multinivel. Por suerte nos suelen criticar Doterra y hay que aclarar que Doterra es un negocio muy distinto porque en Doterra no vamos como en otras empresas a decir ven a trabajar en Doterra y hazte rico, el producto es lo de menos, lo que importa es vender el negocio. Lo hacemos totalmente al revés. Doterra tiene una base muy fuerte en el producto y de hecho invitamos a la gente, y yo lo digo habitualmente, si no sabes bien cómo quieres empezar inscríbete como cliente mayorista. Pruébalos por aceites, enamórate de ellos y luego si quieres te cambias a distribuidor más tarde. Doterra creó la categoría cliente mayorista con ese fin, que no hubiera gente que se metía a distribuidor por tener el mejor precio cuando en realidad no querías ser un distribuidor. Y de esa manera se calcula que el 80% de los miembros de Doterra son simplemente usuarios. Y me parece genial porque eso realmente se para y esa es la estadística. 80-20 suele aplicarse a muchísimas cosas. El 80% de los usuarios de Doterra son usuarios nada más, solo el 20% son distribuidores. Y de ese 20% que son distribuidores, el 80% son distribuidores ocasionales, solo un 20% se lo va a tomar más en serio. Y de entre el 20% que se lo toman en serio, solo un 20% llegan a ser líderes. Más o menos esas son las estadísticas. Y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, saber que cuando reclutas a un distribuidor no tienes el 100% de garantía de que vas a ser un líder, ni mucho menos. Entonces, no te lo piensas que va a ser así. Y ofrecer Doterra realmente desde lo que es. Es algo fantástico. Amamos los aceites. Y pienso que nadie debería estar vendiendo los aceites si no se ha enamorado de ellos primero. Y a veces hay gente que me ha dicho por YouTube, ah, claro, es que tú vendes Doterra porque, o sea, promocionas Doterra porque tú vendes Doterra. Y yo digo, no te engañes porque es al revés. Primero me enamoré de Doterra, me encanta el producto, y por ese motivo lo vendo. No sería al revés porque si no, no sería ético para mí. Eso mismo he enseñado yo en mi equipo. Eso mismo intento trasladar en todo lo que hago. Y no puedo dar fe de que el 100% de los distribuidores de Doterra sean éticos. Lamentablemente, no el 100% no lo son. Y tenemos, no obstante, una cultura que nos insta a ser lo mejores posible. Y procuramos minimizar la cantidad de gente que hace un mal uso de la oportunidad de negocio de Doterra. Y de hecho, Doterra, si pilla a alguien que está haciendo mal uso, se lo disciplina, se le pueden quitar sus privilegios. Porque no queremos que esta empresa la pongan en el mismo saco. Es la misma forma de venta que otras empresas de marketing en red. Pero no es el mismo concepto, no es la misma ética, no es la misma forma de trabajo, no es el mismo enfoque. Y no tenemos puesto el corazón en el mismo lugar, por así decirlo. Bueno, en Doterra tenemos, como decía, el producto va primero y es importante que el usuario sepa usar los productos correctamente, adecuadamente y que use los productos, punto primero, antes de recomendárselo a nadie. Y a la hora de recomendar, como estuvimos hablando en el live que hice ayer con una de las distribuidoras de mi equipo, con Patricia, si no lo has visto, quedó grabado, no estamos haciendo recomendaciones como si fuéramos médicos, porque no lo somos. Podemos hablar desde el punto de vista como usuarios, si hemos tenido una experiencia personal con algo, si nos referimos a la literatura pertinente. Dicho eso, hay muchos médicos que trabajan con Doterra. Y evidentemente, si un médico trabaja con Doterra y tiene ya un título, pues puede incorporar Doterra en su labor. Y tenemos un gran porcentaje de gente que son profesionales. Doterra no es un negocio que atraiga principalmente como en un vídeo escuchó a mi marido a amas de casa desesperadas, muertas de hambre, que no tienen ninguna otra oportunidad en la vida. Doterra también atrae a muchos que son profesionales. Conozco a varios que tienen la carrera de abogacía, que son abogados. Tenemos arquitectos, en mi equipo tengo cuatro, si no calgo lo mal, incluida mi madre, que es mi socia. Tenemos médicos, tenemos enfermeras, fisioterapeutas, tenemos profesionales de cualquier ámbito. Yo que soy traductora, no es campo de la salud en ese sentido. Coach de salud integrativa. Hay montones de la gente que estudió con IEN igual que yo o con otras escuelas. Profesionales de la salud hay muchísimos trabajando con Doterra. Somos gente profesional. Entonces no te engañes de que Doterra sea igual que cualquier otra empresa. Realmente Doterra es muy diferente que cualquier otra empresa. Y si tú eres distribuidor de Doterra o deseas serlo, te invito a que te lo tomes como una profesión con orgullo al respecto. A mí, francamente, la gente me ha dejado de venir con el comentario de ¿y qué pasa? Esto es un multinivel, esto es una pirámide. Porque si me lo preguntan, se los corto de cuajo. Pirámide no es, es una red. Es una red de distribución y soy plenamente consciente que aquí cada persona va a ganar dinero en función de su trabajo. Yo gano más dinero que gente que tengo por encima mío. Y gente de mi equipo, cuando termine de montar sus grupos, van a estar ganando más dinero que yo. Y eso no por estar yo antes van a ganar más. Es una red de distribución. Así que cualquier punto de esta red puede ganar más o menos en función de su trabajo realmente. Y la industria del marketing en red, cuando te la tomas en serio, y respeto muchísimo a Eric Urre, que tiene el libro de GoPro y tiene todo un canal de YouTube, bien que está en inglés, pero hablando de cómo hacerlo de forma profesional, está hablando de levantar toda nuestra industria como profesionales del marketing en red. Entonces puedes hacer tu labor de una forma profesional. Y como tal, el marketing en red como concepto es genial. Es la forma de negocio más ética que hay. Porque no tengo que quitarle dinero a alguien porque yo quiera tener mi beneficio. Sino que aquí todos pueden ganar realmente en función de su trabajo. Y dicho eso, yo cuando alguien me pregunta, doTERRA es una pirámide, le contesto no, es una red. Pero si te refieres a que la forma de distribución del producto es en marketing en red, sí, lo es y es genial. Y tengo experiencia con otras empresas antes y doTERRA es bien diferente que todas las otras empresas que he conocido, tanto por participación directa como por mirar en terceros. doTERRA es una empresa genial. Y también es importante que todos los que participamos en ella, si tú ya eres miembro de doTERRA, que tengas en cuenta esto, que mantengas esta ética profesional en tu trabajo, que intentes ser el mejor profesional que puedas y hacer una labor adecuada de seguimiento de tus contactos, de apoyo de las personas. Yo tengo un montón de sistemas automatizados para asegurarme que no me pierdo el contacto con la gente, que les lleguen los e-mails con acceso a los cursos y que tenemos los grupos y hago las charlas semanales. Evidentemente, con el volumen de trabajo que tengo ahora en el rango diamante, no puedo estar hablando con cada uno de los miembros de mi equipo individualmente. No hay horas del día para hacerlo, pero sí que puedo asegurarme que todos reciben ese apoyo. Entonces, eso es algo que me hace muy feliz de tenerlo montado. Y pienso que cada uno tiene la responsabilidad en función del tamaño de tu grupo, de tu fase del negocio, si recién empiezas, si llevas ya más tiempo, si tienes un miembro en tu equipo, si tienes cientos o miles, tienes la responsabilidad de ser un buen profesional. Y Doterra es una empresa genial, así que espero que todos y cada uno con nuestra labor podamos enriquecerla en, no digo enriquecerla a nivel de dinero, también, ¿no? Pero digo enriquecerla a nivel de cultura, a nivel de ética, a nivel de satisfacción de los participantes y que podamos dejar bien claro que Doterra es una empresa diferente para que dentro de unos años esté muy claro cuando Doterra sea todavía más conocida de lo que es ahora, que es la número uno en venta de aceites esenciales en el mundo, ya pasó a las demás empresas de largo, en volumen de facturación, que puedan toda la gente saber, ah, Doterra, sí, es esa empresa que es diferente, es esa empresa que realmente trabaja bien, es esa empresa que es realmente buena. Ya estamos con unas estadísticas muy buenas en todas las tablas de comparación de empresas de marketing en red, pero sigamos así para poder estar sin tacha y que nuestra labor sea sin tacha y que cuando hablamos de los aceites lo hagamos de una forma que expliquemos que son geniales, que son fantásticos y no nos metamos en problemas de intentar usurpar el lugar de los médicos porque no es la intención. Gracias, Josefina, aquí por tu comentario, gracias a todos los que me estáis viendo por un montón de lados y todo por vuestro apoyo. Gracias a todos. Hoy es viernes, último día de la semana laboral, aunque yo creo que trabajaré mañana un rato también. Nos vemos el lunes con el próximo vídeo en directo. Quiero veras mucho.